Los restos del exalcalde de San Ramón, provincia de Satipo, nativo Quinte Velázquez, estuvieron así a la intemperie durante más de cuatro horas en las instalaciones del cementerio Esperanza Eterna en la ciudad de Huancayo, luego que los trabajadores vendieran el mismo nicho a dos personas diferentes. Todo empezó al promediar las dos de la tarde de este martes último, cuando el ataúd con los restos de la exautoridad ya se hallaban dentro del nicho, listos para colocar el epitafio, sin embargo uno de los familiares se percató que ese no era el lugar que le habían vendido, iniciando un reclamo que duró más de cuatro horas. Los has comprado los días, están pagando, no está cambiando, ahora lo cambia, lees, labouran, yo lo que he pagado y mi contrato no vale, pero mi contrato no vale, yo me voy, ¿Mi contrato no vale? Ahora, ayer, todos me pararon. ¿Ese rato por qué no me ha dicho? ¿Ese rato por qué no me ha dicho? ¿Que se para para el otro? ¿Aquí está el rato? No es la primera vez. ¿Cuánto ha pagado, señora, por su nicho? Se aprovechan el dolor de los familiares. ¿Cuánto ha pagado por su nicho? ¿Cuánto ha pagado por su nicho? El nicho cuesta 10 mil. La demora del entierro caldeó los ánimos de los deudos, quienes cachetearon a uno de los trabajadores. Además, lo bañaron con gaseosa. La hija señaló que pagó 10 mil soles por el nicho. La indignación de los familiares estuvo a punto de desbordarse hasta que llegó al lugar personal policial del escuadrón de emergencia, quien calmó a ambas partes. Al final, los familiares dieron el último adiós a Nativo Quinte, quien no fue a parar al nicho elegido por sus hijos, sino a uno provisional. Los deudos señalaron que denunciarán el hecho ante la Fiscalía. ¡Gracias!